Ya volví chicos, estoy de regreso Ayayay, más de una semana sin conectarme a Xbox Voy a entrar al Plants Después de prácticamente una semana Ni siquiera haber encendido una consola Bueno chicos, les voy contando un poquito la situación Como la mayoría se habrán enterado La semana pasada, viajé a la Gamescom Y, ¿qué pasa? ¿Ya ni siquiera tengo datos del Garden Warfare 2 o qué? Oye, una semana sin conectarme Y ahora me ponen aquí sincronizando cosas extrañas Como estaba diciendo chicos, la mayoría se habrá enterado Que la semana pasada estuve una semanita de viaje De visita a la Gamescom Subí por ahí un par de videitos estando por allá Aunque, bueno, me quedé pendiente de subir un tercer video Que no me dio tiempo ya de editar antes de regresar del viaje Lo tengo por allí guardado en la computadora Pero bueno, tampoco he tenido tiempo de editarlo Nada más regresar Díganme si aún quieren que lo suba Aunque ya haya pasado bastante tiempo De que el día que lo grabé Pero bueno chicos, han pasado tantísimas cosas De hecho, un par de días seguidos sin subir video ¿Pero qué es esto? Y es que tengo que confesarles chicos Que al volver de Gamescom Volví con una enmienda Con un proyecto Con una tarea Con un objetivo específico Que debía de cumplir Y sí, aquí entra el punto este de No puedo decir nada todavía Solo puedo decirles que he estado trabajando En un proyecto relacionado con el nuevo Plans vs Zombies Sí, con el nuevo Plans vs Zombies Que van a ver bastante prontito Así que bueno, durante estos días que regrese del viaje Nada más volví Boom A trabajar en eso directamente Porque... Espera Espera, 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 espera ¿Está conectando? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que pone como un signo allí? ¿Qué es eso del signo que pone allí? Eso, eso, eso no estaba antes, ¿eh? Eso no... ¡No! Mi multiplicador 1 por 0 Digo, 1.0 ¡No! ¿Qué es eso? Espera, espera Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso azul que pone allí? No, no me... No me estoy enterando, ¿no? No me estoy enterando de algo No me estoy enterando de algo, ¿no? ¿Qué es esto? 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? Me voy una semana y ahora hay cosas raras aquí A ver, dame un segundo Me voy una semana y ahora hay cosas raras A ver, es que, es que, es que estos zombies No me dejan, no me dejan, no me dejan verlo a gusto Quítense, por favor ¿Qué es esto? ¿Cuál es la B? Ya no me acuerdo ni cuál es el botón ¡Ven el control! Vale, chicos ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¿Va a explotar? ¡No! 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 ¡Y el taco! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Libera un poco de espacio, pero! No sé qué acaba de pasar, chicos ¿Qué acaba de pasar? ¡El taco! ¡Acabo de reventar el taco! ¿Pero por qué? ¡Hola! 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 ¡Y el taco! ¡Pero tenía una bomba! ¿O cómo? ¡No entiendo lo que acaba de pasar! ¡Ayuda! No sé, no sé qué me he perdido No sé qué me he perdido De verdad que no sé qué es lo que me he perdido El caso, volviendo a lo que estaba comentando antes de esta interrupción tan inesperada Es que traigo noticias bastante épicas Porque chicos, se vienen un montón de cosas espectaculares Obviamente con el nuevo Plans vs. Zombies He viajado a Gamescom Ya he podido probar el nuevo juego Sí, ya lo he jugado Y estoy encantadísimo Estoy realmente emocionado Porque es que va a ser una nueva era en el canal Vamos a tener un nuevo juego principal Vamos a tener un montonal Pero un montonal de videos por grabar Desde empezar explorando el juego Desde subir los modos historias que tenga Desbloquear todos los personajes Levelearlos Explorar todas las novedades Es decir, es como un reinicio de la vida No sé, estoy muy emocionado Y es que lo mejor de todo es que No sé si pueda decir esto Pero es que el juego sale demasiado más pronto De lo que yo me lo hubiera esperado Es que lo pongo así Lo pongo así Cualquier día de estos Tú te vas a levantar Y el Plantas nuevo ya salió Así lo pongo De verdad, es que yo ni siquiera me lo puedo creer A mí me lo han dicho estando por allí en Gamescom En una especie como de presentación Junta y súper privada Con información súper exclusiva y secreta Y es que me han dicho a mí La fecha de lanzamiento Y yo me he quedado así como ¿Estamos locos o qué está pasando? De verdad, es que no sé si van a hacer Alguna especie de anuncio previo De decir la fecha De explicar cómo va el tema Pero en cuanto esto ya sea libre De hablar, de explicar, de mostrar Y de subir toda la información chicos Estén muy pendientes Porque voy a explicarlo todo en el canal Haré videos explicando Sobre las fechas Cuando sale Cómo va a salir Por qué va a salir en esa fecha Y un montón de detalles Que tienen que saber En el momento En el que el juego Se estrene Así que solo les puedo decir Que aumenten su hype Que su hype en este momento Lo eleven a un 300% Si es necesario Es que chicos Ya lo dije El nuevo plans Puede salir Cualquier día de estos Lo juro De verdad Es real Es real Es que de hecho A mí ahora Me toma por sorpresa Porque ¿Qué pasa? Yo tenía en mente Un par de series Como finales Para Garden Warfare 2 El tema de llevar El personaje O el perfil Al máximo nivel El tema de las pegatinas Gastarme Esos 15 millones Que logré acumular Durante los últimos meses No sé Y un par de ideas Por allí Extras Que también tenía en mente Pero ahora El nuevo plan Se está como Viniendo así Tan pronto Y tan rápido Que probablemente Todo vaya a ser un caos Por otra parte Viene el nuevo Plants vs Zombies 3 El juego para móviles Muchos me han pedido Que suba el Plants vs Zombies 2 Otros tantos más Me han pedido Que haga la serie De Minecraft Que dije que iba a ser Hace como un mes Llevo un par de semanas Sin subir las guías De Fortnite Por estar en Gamescom Y porque Hoy ni siquiera me acordaba Que era jueves En fin chicos Que estoy hasta acá Hasta acá Hasta acá arriba de cosas Pendientes Series de Garden Warfare 2 El nuevo Plants está en camino Cosas que tenía pendientes Como el Minecraft Gente pidiéndome Que suba Plants vs Zombies 2 Para irnos encaminando Y preparándonos Para el 3 Que bueno También me encantaría Subirlo en el canal En cuanto salga El último vlog Del viaje a Gamescom Que me quedé Por allí Olvidado En el disco duro Y bueno La voz que ya se me está Hasta yendo Y todo De la emoción El hype Y lo que estoy sintiendo En este momento Es que son tantas cosas Que yo no sé Cómo le voy a hacer Es que tengo que subir Unos 5 videos diarios Para ponerme al corriente Y es que también Tengo el multiplicador Al 1 Porque he perdido Claro Una semana y media Sin conectarme Pues mira Pero bueno chicos Vamos a intentar Ponernos al corriente Poco a poquito La situación está Muy complicada Ya lo digo desde ahora Con tantas cosas Que me gustaría subir Al canal Cosas que se van a venir Muy pronto Y que debo subir Al canal Los proyectos En los que he estado Trabajando estos días Nada más volver De Gamescom Que son relacionados Con el nuevo Plants vs Zombies Nuevas series Que me gustaría empezar De otros juegos Poco a poquito Vámonos calmando Lo primero El día de hoy chicos Vamos a ponernos al corriente Con el reto de comunidad Ya aprovechando Que estamos por aquí Vamos a revisarlo Súper rápido Y nos vamos para una partida Para completar esto El día de hoy Tenemos que hacer Forma equipos En locura multijugador Para cosechar los premios Todo derrotado Partida multijugador Facilito 200 derrotados Premios Uff Más bien Metas 20 25 Y 30 millones Para conseguir todo lo mencionado allí Así que Vamos a una partida Y ahora Y ahora Vemos que tal juego Después de una semana De no jugar No me lo creo Me toca mi primera partida De regreso En colinas Chicos Denme un buen personaje Necesitamos muchos derrotados ¿Cuál podría ser bueno? ¿Un general supremo Podría ser la clave? Tal vez Podría ser Algo de Algo que esté cómodo Mira Vengo muy frío Después de tanto tiempo De no jugar Así que Deja a ver si puedo Ponerle por aquí Mira Esta gorrita me gusta Este de dormir Como el que llevaba En el avión ¿Qué otra cosa? Vamos a ver Una barrita Como esta Y Un tatuaje ¿Cuál será bueno? Este está un poquillo raro ¿No? Este de aquí Está bien Vale También Vamos a cambiarle Esto por aquí Esto de color morado Y chicos Listos y preparados Sin más Porque Vámonos para la partida Oye La voz se me está yendo ¿En serio? Esto si no Esto si no es broma De verdad Oye Mi multiplicador Al uno Me siento sucio Me siento sucio De verdad Me siento sucio De entenderlo allí Todo triste Todo bajo Pero bueno Es lo que hay chicos Tampoco puedo hacer mucho más Recién Hasta hoy Pude ya Ponerme aquí A grabar Cosillas normales Pero bueno Ya Ya se irán enterando Chicos Solo les pido Que estén muy pendientes Al canal Que estén muy pendientes Absolutamente todo ¿Vale? Porque Muy prontito O sea Muy prontito La nueva era va a comenzar O sea Muy prontito Más de lo que ustedes Se lo imaginan Si ustedes esperaban Que la cosa Empezara a suceder Dentro de unos meses Pues prepárense Porque posiblemente Suceda Mucho más Mucho más pronto De lo esperado Chicos Ya lo digo En serio El buen inicio El buen retorno Y mi buen retorno Al garden 2 Vámonos Let's go Entonces ya digo Chicos Simplemente les pido Que estén muy pendientes Porque es que se vienen Un montón de cosas O sea Se vienen un montonal De cosas Es que ya Ya lo mencioné Varias veces Pero Es que Ahora mismo Siento que me Siento que el mundo El mundo Se me viene encima O sea Con tantísimas cosas No sé que voy a hacer No sé que voy a hacer No voy a poder Es que tengo que subir Un montón de videos diarios Ahora A ver A ver A ver Ahí estamos Perfectísimo Déjame ver si puedo Poner por aquí algo Cualquier cosa Que nos ayude Estaría bastante correcto A ver Aquí viene una carnivorilla Yo me voy Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Que una carnivora Me reviente Acabo de volver No quiero que una carnivora Me reviente Así de sencillo ¿Quién lo quería? ¿Quién lo quedaría? Nadie Nadie ¿Verdad? Vale Perfecto Muy bien A ver 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 Déjame ver ahí ¿Qué tenemos? Alentramos Es mi momento Es mi momento Vale Cuidado aquí ¡Cúrame! ¡No! 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 ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡Es la misma! Venga chicos Cinco derrotados El equipo capturando Vamos a ver qué tal sale No sé qué carajo tengo en la garganta Pero ya me está Es que no sé Como que Tengo algo acá atorado No sé qué pasa Esto no me salía a pasar antes La falta de costumbre Tú de grabar Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Lo único que me faltaba Tener como 20.000 videos Que grabar Y que la voz se me esté yendo ¿Pero qué? ¿Pero qué? Cuidado Petaceta por ahí La veo Fuera la petaceta Eso le puede entrar por ahí ¡Oh! Que sí le puede entrar ¡Claro que sí! Bien No, 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 no Perfecto Vale, bien Estamos aquí, eh Tranquilos Tranquilitos Tranquilitos Vale, bien Tranquilitos ¡Quítense! ¡Déjenme pasar! Tranquilitos ¡Cúrame! ¡Cúrame, cúrame! Se atoré la ficha o hierba Y me maté una flor oscura No me lo creo ¡Diez derrotados ya, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero un buen retorno, eh! ¡Quiero un buen retorno a Garden 2! ¡Quiero un buen retorno! Ahí con mi 1.0 Pero, pero Un buen retorno, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, ahí veo algo Nada, nada, nada A ver, un agente guisante por ahí Por ahí veo otro cactusillo Carnívora también A ver qué tenemos por aquí Tiramos eso El equipo capturando Vale, bien ¡Eh! ¡Dale, dale, dale, dale! Cuidado Frijolazo ¡Dios, lo de frijolazo! Es que me acaban de llover ahí ¡Double frijolazo! ¡Ah, mira! Ese ya se cambió Ya se quitó la carnívora Ese era el de la carnívora de antes, ¿eh? Ya se la quitó Ya se arrepintió Y dijo, ya no voy a jugar semejante personaje Se ha pasado a un agente guisante, ¿eh? Se ha pasado a un agente guisante Cuidado ¿Esa carnívora qué? ¿Esa carnívora qué? ¿Que me está matando? ¡Oh! Un buen sniper No sé de dónde De algún lugar de la vida Me acaban de snipear, ¿eh? Fuertemente, además ¡Ah, ya lo vi! Ahí arriba Míralo, míralo Ya lo vi ¡Ya lo vi! ¡Está ahí! Está ahí, está ahí ¿Se tiró? Está ahí, está ahí ¡Ah! No vale la pena perseguirle Yo mejor me voy Yo mejor me voy a lo que sigue Porque si no... No, no vale la pena perseguirle, la verdad A ver Déjame ver por aquí que tenemos A ver ese de ahí ¡Ah! ¡Uf! Y hay otro ahí arriba ¿A qué le di? ¿Le di algo? No sé a qué le di Escuché que maté algo Pero no sé qué fue No sé si fue un bote O si fue alguien De verdad Vale, vamos a darle aquí Cuidado ¡Ah! ¡Me muero! ¡No! ¡Me morí en el aire! ¡No! ¡Me morí en el aire! ¿Cómo vamos? 14 derrotados, chicos Sigo en el top Sigo en el top A ver si me revive ¿Me revive? ¿Me revive? ¡No! ¡Lo mataron también! ¡Vamos! 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 A ver si aún tengo la esencia De estar en el top Ahí cazando Cazando el marcador El marcador top 1 Vamos a ver Vamos a ver ¡No! No me lo creé No me lo creé ¡Oh! ¡Oh! ¡Me revive! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Dale Ahí ¡Uf! Estuvo cerca eso ¿Vale? ¡Revíveme! ¡O curame un poquitín! ¡No sé! ¡Algo! Bien Cuidado aquí ¡No! 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 ¡Uf! Amiguito Lo siento Porque fuiste a la carnada Pero No quería morir ¿Sabes? Yo lo siento Pero no quería morir No puedo creer Que ese de ahí No se muera No se muere No se muere No se muere Dieciséis derrotados chicos ¡Vamos! 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 ¿Me revive? No, que va, que va Dos minutillos todavía Seguimos, ¿eh? Seguimos con la partida Seguimos en partida Seamos con un marcador bueno Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos ¿Este qué? ¿Este qué? Este es suscriptor, ¿no? Este es suscriptor del canal Un saludito para ti Amiguito, compañero Igual que Igual que mi mismo personaje Me llevé una kill Creí que iba a morir Por un frijolazo Que por ahí vi Por ahí vi suelto ¿Por qué no puedo saltar? ¿No podía saltar? Estoy muertísimo Estoy muertísimo ¿Cómo vamos? Diecisiete kills ¡Uy! El equipo enemigo está en el top También con diecisiete ¡Vamos! De verdad No sé qué me está pasando En la voz Se me está yendo No entiendo por qué Si estoy bien y todo No sé qué pasa ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? Eh, fuera Seguimos Treinta de vida Cualquier cosa me va Me va a one-shotear A ver si me regenero Eh Nayeti por ahí Amiguito, déjame ver Snipazo ¡Uy! ¡Uy! Casi, casi Pero no A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí ¡No! Uno de fuego ¡Ah! Me va a matar Estoy fuera, estoy fuera ¡Ah! Estoy fuerísima ¿Cómo va? Ese es el que lleva Lleva veinte kills ya, eh Con guisante de fuego ¡Eh! Aquí veo uno ¿Qué hace? ¿Qué hace este aquí? Amiguito, ¿qué haces? ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! Ya te ayudé a encontrar a tu equipo Te ayudé a encontrar a tu bando Mira, aquí viene uno, eh Aquí viene uno, aquí viene uno Aquí viene uno Eh Espera Dale ¡Oh! ¡Lo acababan de revivir! ¡Lo acababan de revivir! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡La acababan de revivir! Pobrecita Una carnívora que acababan de revivir La one-shot Instant, eh Nada más reapareció y ¡pum! Le cayó el misilazo Vale, me reviven Me reviven, me reviven Escuché una guisantrelladora por ahí La veo Bien, fuera Carnívora, cuidado Uf, bien Vamos a poner por aquí algo Cualquier cosa está bien Una yete allá arriba ¿Qué hace? ¡Eh! Bien Me voy a morir de nuevo Ah, no me dejó tirar el ZPG 23 kills Peleando el tope 23 kills Peleando el tope ¿Me reviven? ¡Vamos compañeros! Esos son suscriptores, eh Esos son suscriptores Los que los veo ahí con intención de revivirme todo el rato Se nota que son suscriptores Mira, qué suerte Es la primera partida que entra después de una semana y media Y encontrarme suscriptores es como ¡Wow! Qué suerte, qué suerte, qué suerte Así que vamos, vamos, vamos A hacer una buena partida, chicos Ese mismo, el de ahí arriba El guisante este de fuego, ahí sigue Y este de plasma Y esta Yeti Estoy, estoy muerto Bueno, me voy a tirar el de plasma nada más Tenía doble carnívoro ahí para, para reventarme, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ese focus que me estoy llevando? Oye, menos de dos minutos, eh Oye, menos de dos minutos ¿Cómo vamos? 24 ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Qué estaba haciendo? Estaba volando No sé, eh Pero me estoy empezando a poner un poquitín nervioso Me gustaría capturar, eh Me gustaría capturar Me gustaría capturar Vamos Es que Tampoco puedo hacerlo todo, eh Ahí viene una Ya me one-shotearon Oye La cosa la veo complicada, eh Hay que decirlo La situación la veo complicada Sinceramente Mi primer partida Después de una semana y media Y no podemos capturar No sé qué pasa Hay un instante de fuego ahí ¿Qué? ¿Cómo lo está reventando, eh? Es que alguien ya reviéntelo Ahí está Lo terminé reventando yo al final Me acabo de hacer a medio equipo A un nivel espectacular, eh No puedo creerlo No puedo hacer más que eso No puedo hacer más que eso 28 derrotados ya, chicos Pues nada Si la partida se nos queda por aquí Mira, la verdad que me gustaría subir este video Para Digamos que Que para ponerme al corriente de nuevo Saber Más o menos En qué situación estamos Comentar Lo que dije al principio Sobre lo que se viene y tal Y bueno Que sea real Mi primer partida Después de tan Después de todo este tiempo Dale Dale ¡No! Ya venía aquí con todo ¡Uh! Pues nada, chicos Una disculpa por mi voz No sé qué me está pasando hoy Sé que no he grabado Desde hace ¿Cuánto? La semana y media Pero, pero ¿Qué cosa más rara me está sucediendo? En fin 14.000 monedas En mi primer partida de vuelta Fue cortita Pero tomando en cuenta Que al principio Estuve hablando un buen rato Creo que Está, está, está bien Para no irnos a un video tan extenso Así que Chicos Solamente estén muy pendientes Por todo lo que se viene El nuevo plans Está a la vuelta de la esquina De verdad Se los juro Está A la vuelta De la esquina A la vuelta De la maldita esquina Así que Estén muy pendientes ¿Vale? Durante los próximos días Me pondré al corriente Con lo que tenía pensado De los regalos Aquí en Garden Warfare 2 Y videitos Que había dejado Planeados para grabar Todo el mundo Suscribas al canal Y active la campanita Porque chicos Estamos A muy poco tiempo De comenzar La nueva era ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.